y pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el test server este fin de semana el test server nos sorprende con muchas cosas pero lo más interesante es jesse de aquí box tienen unos muy buenos skins no lo voy a negar con lo que complementan más lo que viene siendo el paquete americano algo que sorprendió mucho de este test server es la entrada a un nuevo mapa en el juego este mapa debo aclarar se parece muchísimo a coagulación o emirage de halo 2 halo rich ya que si se dan cuenta la textura de cómo está hecho el mapa es muy parecido a lo que era la jugabilidad en mlg regresando un poco al tema de los skins ahora tenemos a doc el skin de doc tengo que admitir que es un poco gracioso en lo que viene siendo la parte de las piernas porque pues lleva la estrella que es muy parecida a la que tiene el escudo del capitán américa sin embargo este skin le queda bastante chingón y complementa mucho a estos robots de book la verdad tengo que ser muy honesto no al tenerlos sin el skin los veía muy simplones a pesar de que son muy buenos con sus habilidades especiales yo opino que a pesar de que no todos hemos obtenido este robot si llegan a poner a la venta este skin le va a quedar muy bien y para quienes ya tienen al doc porque lo ganaron en el evento pues me da muy buenas noticias ya va a salir su skin así que preparen su oro o su tarjeta de crédito para quedar más hermosos el skin de bots tiene como nombre general y la verdad es que no le queda nada mal a este robot tengo que ser honesto creo que pixonic si destacó mucho en hacer este tipo de skins para estos robots ya que pues con el skin militar y de lancelot o el skin de tiger no me recuerdo muy bien el nombre que llevaba el de carnage pues ahora sí que creo que se le acabaron las ideas ahí pero la verdad es que pues a botch a pesar de que casi no se le luzca de cerca porque pues este robot lo usan más para media distancia y larga distancia tengo que admitir que si vale la pena lo que vaya a costar este skin ya sea 1500 o 2500 de oro las noricum de nueva cuenta aparecen en este test server con el cambio de modelo y un rebalance a su daño el rango de igual manera ha cambiado y lo que ha sido reducido es la lluvia de las mismas y algo de lo cual estoy muy seguro que nadie se dio cuenta es que el prototipo pesado de la monlo 3 ya tiene nombre y es oficialmente llamada tempest realmente para grabar un gameplay con la natasha con noricums en la verdad me me da hueva no lo voy a negar pero pues quería tratar de mostrar la efectividad que las noricums tienen ahora las noricums la verdad es que bajan considerablemente la vida del robot enemigo pero la verdad es que hay que tener demasiada precisión ya que en lo que cae la lluvia de las noricum todos los robots que vas a hacerle cierto daño pues están moviendo entonces debes de tener demasiada precisión al momento de usar a estas armas porque si no pues de nada sirve gastar la lluvia de noricum si no le vas a dar a absolutamente ningún enemigo el reino también tuvo la fortuna de que le hicieran un nuevo skin la verdad no es el mejor pero tampoco el peor de los skins que le han hecho este robot yo honestamente creo que sigo prefiriendo al que es completamente de color azul porque pues además de que vale 2500 de oro le queda mucho mejor de nuevo cuenta tenemos el prototipo mediano de arma de energía solo que esta vez le han desactivado el disparo automático el daño ha incrementado un 150 y como podemos ver al nivel 8 tiene un daño de 5205 esta vez puedo decir que esta combinación como lo hice en el video pasado funcionó un poco mejor ya con el aumento de daño eso si repito tienes que tener mucho cuidado con esta combinación ya que como no llevas explosivos y pues a pesar de que estas armas no necesitan recarga el hecho de tener que acercarte para que inflijan aún más daño es bastante peligroso pero pues como combinando y probando con todos los tipos de robots la verdad es que a mi consideración con Lancelot y en dado caso Fujin serían las dos mejores combinaciones para usar este tipo de prototipo y pues hasta aquí llegamos con lo que viene siendo el video sobre el test server tenemos buenos skins, un nuevo y muy buen mapa y pues esperemos que los prototipos de arma mediana sean de nuestro gusto ya saben si les gusto el video no se olviden de compartir, suscribirse y nos vemos hasta el siguiente video